Jajajaja Va uno va Vamos al alico Vamos al alico, vengan conmigo Esta es play Mirate Vamos coge bala primero Mierda, salva aca Polanco, ¿qué te pasa? ¡Coronavirus! Polanco, le va a preguntar lo mismo que nosotros ahorita, loco. Ahorita no te están aquí mismo preguntando de qué le pasa. Papi, lleva dos meses haciendo. ¡Qué bendito! ¡Rata! ¡Cállate! ¡Cállate, Polanco, loco! ¿Qué es lo que te está pasando, chicos? ¡Cállate, Polanco, loco!